No sirve, venga Uy, justo a mí está Thank you, truly No es cierto choco hablando ingles, eh Puta, sería loco, locazo Puedes saber algo, eh Con las patas en la boca Esto lo grabo Esto lo grabo Esto lo grabo Esto lo grabo Espera, déjame, 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 está bien huevón este Este está bien huevón, eh Para que cuando choco venga lo joda, está bien huevón este Espera, espera, déjame llegar a la zona y lo grabo Qué idiota, tiene Tiene, tiene Ya si voy a grabar esto, a ver